Continúa el operativo vacacional correspondiente al verano 2016. La mayoría de las quejas que ha recibido la Profeco es contra transporte aéreo y terrestre. Con las medidas correctivas y con las medidas preventivas que hemos tomado, la verificación a hoteles, la vigilancia a restaurantes ha hecho que las cosas marchen en forma normal en nuestro estado. Comentó que respecto a años pasados, el turismo cobró fuerza en Coahuila y lo atribuyó a la seguridad y a los pueblos mágicos. Para nosotros la Profeco es muy importante que no solamente vengan al estado, sino que encuentren un estado ordenado, que no haya abusos, que no haya engaños, que todo el comercio trabaje en forma correcta. Y esa es nuestra misión y hemos visto que está trabajando las cosas muy bien en Coahuila. Vengan a Coahuila. Comentó que las quejas pueden realizarse en los módulos que se encuentran instalados en puntos estratégicos como centrales camioneras y aeropuertos. Además de algunos restaurantes, también pueden hacerse mediante el teléfono del consumidor 018004688722. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informo, Diego Obregón.